Necesaria previo que usted salga de casa. Temperaturas máximas que se presentan para el resto de la jornada serían 23 grados, antigrados con mínimas de 13 y posibilidades de lluvia que vuelven a aumentar específicamente en la ciudad capital de un 60% para que usted lo tome en cuenta. Nuestra recomendación es que salga entonces preparado de casa. Nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con Marcos. ¡Viva la mañana!